No me falles, no, corazón, despierta, no me ves, estoy aquí. Pido a Dios tener todas mis opciones, todo siempre tiene un fin. Hoy ya en latir te siento más, ahora dime, ¿dónde vas? En algún lugar sé que al fin me esperan, ya me llega su campeón. Quiero un nuevo hogar donde estar a salvo y vivir con ilusión. Ven, llévame, no quiero más. Solo dime, ¿dónde vas? ¡Vamos, mamá, tenemos que irnos! ¡Oh, mira qué cachavo tapón! ¡Vámonos, niños! En mis padres, una vez quizás también añe el amor. Son mis padres, una puerta siempre abierta a mis recuerdos. Debo caminar sin tener un norte, sabe Dios a dónde voy. Cuánto dejo atrás, es también mi suerte, tengo que saber quién soy. Si debo echar a andar, no podré parar, ven y sígueme al compás y mi canción sabrá.